Y antes de ir a pagar todo esto, me siento bien que alguien me paga algo por fin ¿Pago por fin? ¿Yo llegué a mi corpus hace en Colombia? Sí, en Colombia hace 4 meses Mira su prueba está fuertísimo, ¿eh? ¿Qué es esto? No me puedo creer que funciona Le dijo que si esto no había nada en Colombia No, no, prueba el mío y yo pruebo el tuchillo No, 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 no